Entrando a la disco veo la manzanada Se agacha un poquito y se le sube la falda Llevo entero loco, tengo ganas de agarrarla Pa' esta noche ponerla a perrearla Pa' perrearla, pa' perrearla, pa' perrearla Pa' perrearla, pa' perrearla Pa' per, pa' per, pa' 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 perrearla Dejo meterme con Jordan con el cordón que me llega hasta el ombligo Yo vivo lo que canto con tu amigo Agujas porque la chasión no viene del enemigo El nuevo fader le estoy aplicando el castigo Y la cuarenta encima que es verdad que el abrigo El local con el Sati queremos Natalya con Tenati Lo que están los dos con el yo que mamita ya estamos Pa' ti, pa' tu culo, pa' tu amiga, pa' tu chocha, pa' todo lo que tú quieras Pero vamos pa' el fil pa' que nos ame los ratis Son las doce y le llegamo' al party Mucho bellaqueo, mucha maris Vélicen el Sati porque ahora soy su cachandarí Ando con el Joke en un polaris Tirando, pichete, mueve los cachete Dale a Tamajo y que pajo Cote en un martes que anda con fulete Oscar de Rio ya se la robó Entrando en la disco veo la manzanalga Se agacha un poquito y se le sube la falda Llego el tiro loco, tengo ganas de agarrarla Pa' esta noche ponerla a perrearla Pa' perrearla, pa' perrearla, pa' perrearla, pa' perrearla, pa' perrearla Llegué yo, lo más bastardo de todas las discos A la carta escrito se lo confisco La llevamos a punta cana Y le reventamos todo el asterisco Con el bote le estamos dando mordisco En la nalga, mientras reventamos la perra Ella de mi neve se aferra Llego los demonios venidos de la tierra Con los cuarentones puestos pa' la guerra Contando, NF puro dinero Comiéndomelos en dos cueros No me fui así, otra rato como cajero Conozco los códigos en la calle como tengo bandolero Mete, pero métele bien duro Así te llevo pa' lo oscuro Para mí viene ese culo Mientras yo te eyaculo, me lo tenía entero duro Como estrella, ponote chingo y también facturo Pase de queta, directo a tus tetas Muéjeme esa nalga, mami, mueve la chapeta La fiesta completa, también la dieta Acércate un poquito pa' hacerte la metralleta Baby, baby Te juro que estamos puestos pa' la movie Corte de Niro El Dash, el Set y el Gotting, gastando todo el dinero El Joker fue el que se llevó a las migas primero Oscar Delio Entrando a la disco veo la manzanalga Se agacha un poquito y se le sube la falda Llego entero loco, tengo ganas de agarrarla Pa' esta noche ponerla a perrearla Pa' perrearla, pa' perrearla Pa' perrearla, pa' perrearla Pa' perrearla Pa' perrearla Pa'ma' te pa' 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 pa pa' 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 perrearla Ze's-ya Johan el de futuro mayor Poner genskin en la pista Dímelo Jotem, son Jotem El Kaya y Usinha Atra' Dímelo sátil, el versátil, Oscar Delius, controlando la calle, el internet y las perras. Joker, el dueño de todos los culos en la calle. Oscar Delius, yo soy el del futuro, los del rating. Porque si quieres el perreo de Ocho Level, tienen que llamarle a este maldito buleao. Dímelo sátil, Oscar Delius. Oye, ando con el Joker, Jolson Golden, ¿te acordáis? Los del Dalotohi, los del Dalotohi, cuando la hacíamos que muriera y todo. Ja, 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 ja.